¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Sabemos que estamos dentro de un complejo escenario climático, el calentamiento global, la crisis climática para otros, pero dentro de esta situación no hemos escuchado de un aspecto fundamental y que tiene relación con nuestro propio actual, el de los humanos. Y en ese sentido, desde la psicología existe algo bastante llamativo y nuevo, que podríamos decir es una subdisciplina llamada la psicología ambiental. ¿En qué consiste esto? Bueno, para eso estamos junto al profesor Gonzalo Palomo, quien es psicólogo y también académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins. Profesor, muchas gracias por estar en esta edición de Entrevistas CNN. No, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Me llama mucho la atención, profesor, explicar y conocer justamente de qué consiste esto que se ha denominado como la psicología ambiental. Sí, mira, como bien dices, la psicología ambiental podría ser llamada una subdisciplina de la psicología en general o la psicología social quizás, y es una subdisciplina relativamente nueva. Empieza en los 60, más probablemente tal, en los 70. Y en términos generales lo que hace esta subdisciplina es, de alguna manera, estudiar, ¿cierto?, cómo tanto los ambientes naturales como los ambientes construidos, ¿cierto?, lo que construimos finalmente afecta nuestro comportamiento y nuestro bienestar, de alguna manera. A su vez, también estudiamos del otro lado, ¿no?, cómo nuestro comportamiento propiamente tal afecta a los ambientes, particularmente con un cierto enfoque hacia la sustentabilidad propiamente tal, cómo en realidad afectamos ambientes naturales, ¿no? Entonces, eso podría ser la psicología ambiental si quisiéramos definirla. Es muy importante aquello, profesor, porque sabemos que, bueno, dentro de este escenario de crisis climática, nuestra emisión de dióxido de carbono está acelerando procesos que la Tierra siempre ha tenido, pero que nosotros estamos acortando. En ese sentido, y siempre la duda es la siguiente, nuestro aporte como individuo puede ser importante, podemos reciclar, podemos tomar otras acciones, pero nuestro aporte como sociedad, en términos productivos, por ejemplo, genera ahí el punto de debate, porque no hay un equilibrio, al parecer, en esto. ¿Usted qué opina de ese aspecto? Sí, a ver, yo creo que es importante ambasar, ¿no? O sea, uno puede, yo creo que podríamos llegar a un consenso de que en realidad, varias cosas, cambio climático está ocurriendo, se está intensificando, ¿cierto?, y es, debería ser prioridad para distintos instituciones, gobiernos, etc., buscar formas de, uno, enfrentarlo, dos, paliar las emisiones de carbono, ¿cierto?, ya sea moviéndonos en una transición energética a energías más limpias, ¿cierto?, renovables, tratando de establecer default verdes ambientales, ¿cierto?, o sea, que no sea la opción necesariamente los verdes, sino que en realidad sea lo default, lo primero que los consumidores finalmente obtengan. Y en ese sentido, como bien decía, hay dos niveles, hay un nivel individual, ¿cierto?, que uno podría hablar de reciclaje, pero también podemos hablar de muchas otras actividades que quizás tengan más impacto que reciclaje propiamente tal, o sea, las mismas preferencias alimentarias, que de alguna manera son actividades individuales, ¿cierto?, vienen a tener un impacto sumamente grande a la hora de cuantificar la producción o emisiones de gas invernadero en este caso, o sea, toda la producción asociada, por ejemplo, la carne, toda la energía que se utiliza, todo el terreno que se utiliza, etc., la movilización, ¿cierto?, los recursos, etc., todo eso es gigantesco. Y finalmente, la producción cárnica, digamos, es una elección individual. Entonces, uno podría decir, ¿actividades individuales tienen efecto, digamos, a la hora de paliar el cambio climático? Sí lo tienen. ¿Actividades colectivas tienen efecto? También, por cierto, que lo tienen. O sea, hay toda una literatura a propósito de acción colectiva, ¿cierto?, de la más, probablemente la más patente es lo que hizo Greta Thunberg con estos viernes por el futuro, ¿cierto?, pero hay muchos otros movimientos a nivel colectivo que buscan de alguna manera darle importancia o dar reconocimiento a los problemas ambientales que están ocurridos. Entonces, yo creo que es un ataque sistémico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Justamente, profesor, y bueno, usted y también esta rama llamada psicología ambiental busca dar a conocer lo que podrían ser conductas sustentables, y en ese sentido, ¿dónde podría estar el punto de encuentro entre la toma de conciencia por parte de las personas y, por ejemplo, aspectos que son transversales, como lo es la salud, como lo es la economía, por ejemplo? Perdí el audio en la última parte, pero... Sí, no sé si me alcanzó a escuchar la última pregunta. La última parte no, pero en el fondo, si bien entendí, en el fondo, hasta qué punto los comportamientos proambientales deben pasar en realidad por toma de conciencia individual y a la vez por, voy a llamarle, algún sistema regulatorio de política pública que, de alguna manera, se encargue de hacer estas transiciones lo más suaves posible. Claro. Bueno, lo que dice la literatura, básicamente, la psicología ambiental en general se enfoca en la idea de que las personas llevamos a cabo comportamientos ambientales que generalmente son más costosos, requieren más tiempo, ¿cierto?, de manera racional. Esto no quiere decir que no sea, que estemos exentos de tener algunos o responder a algunos jurísticos o atajos cognitivos, ¿cierto? O sea, la misma idea que decía de establecer la opción verde como el default se ha demostrado ampliamente de que una vez que tú das la opción verde en cualquiera, en la mayoría de los productos, ¿cierto?, como el default, la gente no tiende a tomar tiempo extra, ¿cierto?, energía extra, en cambiarlo y deciden, por ejemplo, pagar un, de repente, monto muy pequeño extra simplemente por cubrir las emanaciones de gases de invernadero, ¿cierto?, en el caso de vuelo en avión, por ejemplo, siempre está la opción de pagar un poco extra, ¿cierto?, para cubrir el impacto ambiental que tiene el vuelo. Eso generalmente se hace como una opción y cuando se ha aprobado distintas aerolíneas al dejarlo como un default, ¿cierto?, como la primera opción, la que viene preseleccionada, si se quiere, la mayoría, la gran mayoría de la gente decide pagarlo, ¿no?, se preguntan mucho más y de alguna manera contribuyen a evitar el impacto ambiental, ¿cierto?, de volar. Muchas otras cosas podrían seguir esta misma lógica, ¿cierto? Podemos utilizar, bueno, y en el fondo también preguntarnos hasta qué punto estas transiciones hasta comportamiento más sustentable o producción más sustentable no va a afectar la calidad de la vida de la gente. La psicología ambiental se encarga un poco de eso, ya toma en consideración, oye, finalmente una transición a todos los productos verdes posibles, no debería afectar el bienestar de las personas en ningún caso. Entonces, se han planteado ideas del estilo, por ejemplo, en términos de producción energética, o sea, si no podemos simplemente pasar totalmente a energías renovables, tenemos energías de transición, e incluso con energías de transición, le hace gas natural, por ejemplo, todavía combustible fósil, pero emana menos o es un poco menos dañino quizás que el carbón y otros combustibles fósiles, incluso con energías de transición ya tenemos problemas de aceptabilidad pública. Entonces, de alguna manera, la psicología o esta subdisciplina se encarga de preguntarse también, oye, ¿cómo lograr transiciones lo más prudentes posible? ¿Cómo lograr justicia distributiva también? O sea, simplemente no le voy a decir al público, oye, ustedes van a tener que transitar a energías renovables y van a tener que pagar el doble en lo que paga normalmente la energía. Si pagan el doble, ¿hasta qué punto los beneficios de aquella energía van a ser percibidos por quienes tienen que pagar el doble? Está sumamente descrito que en la medida que haya mayor justicia, la gente tiende a aceptar más estas transiciones. Es fundamental aquello, profesor, considerando, bueno, el actual escenario global, sin ir más lejos, estas olas de calor en el hemisferio norte y también, bueno, los efectos de la sequía por lo que es nuestro propio territorio. Por eso es muy importante comenzar a hablar mucho más de esto que es la psicología ambiental y por eso le queremos agradecer su tiempo. Lamentablemente ya se nos fue el gran margen, pero muchas, muchas gracias por compartir este conocimiento acá en Entrevistas en N. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Que estén muy bien. Ya pues, muchas gracias. De esta forma y hablando de los temas que sin duda van a marcar pauta, no solamente el día de hoy, sino que por los años venideros en relación a la crisis climática, aspecto fundamental para que lo recuerde, de la psicología medioambiental. Siga la compañía de CNN, nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad acá en Entrevistas CNN. ¡Gracias!